Amén. Gracias, Javi. Muchas gracias. Voy a empezar este mensaje con una pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? Depende cómo respondas a esa pregunta, no sólo indica tu destino eterno, sino también tu manera de vivir presente. ¿Quién es Cristo para ti? Ahora, está haciendo esta pregunta una congregación cristiana. Así que yo puedo pensar que la respuesta puede ser bastante evidente. Pero muchas veces, dentro de las congregaciones cristianas, la visión y entendimiento que se tiene del Señor Jesucristo no es el correcto. Y aún me atrevo a decir que muchas veces, dentro de la cristiandad, se ha creado un Cristo que no es conforme a las Escrituras. Un falso Cristo. Y hemos creado una imagen de este hombre judío que murió en una cruz. Pero que hoy para nosotros no significa demasiado. Algo sí, pero no demasiado. De hecho, sabemos y conocemos más de la cultura evangélica, de la cultura eclesial, del rito y el ritualismo dentro de lo que hacemos en la iglesia, que del mismo Señor Jesucristo. Y nos sentimos cómodos con ello porque, de alguna manera, queda acallada nuestra conciencia en cuanto a que sí somos buenas personas, buena gente. Y Cristo es el que está en el Evangelio, ¿verdad? Y conocemos las historias del Evangelio. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es Cristo para ti? Esa pregunta fue formulada en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Vamos a abrir ahí las Escrituras. En capítulo 16 del libro de Mateo, el Señor Jesucristo está con sus apóstoles. Han andado ya varios años con él, le han conocido bien. Le han visto en los momentos más difíciles y más fáciles. Han visto sus milagros, su compañerismo. Una buena imagen que puede venir a nuestra mente si os gustan esas historias, si os animo a ver la película Chosen. Ahí se ve ese Cristo bastante como podemos llegar a imaginarlo. Así que tomad esa imagen en vuestra cabeza y vamos ahora a leer Mateo, capítulo 16, empezando en el versículo 13. Dice así. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres, Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? El Señor está haciendo esta pregunta a hombres que la han estado siguiendo. Y tal vez, muy probablemente, detrás de él han escuchado lo que los hombres decían de él. Porque cuando el Señor Jesús usa esa palabra y fijaros lo que hace, ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los demás que yo soy? Y la respuesta es bastante religiosa. Juan el Bautista, en este punto había muerto ya. Tal vez habían pensado, ha resucitado. Otros dicen, bueno, es Elías. Porque sabían que Elías tenía que venir antes que viniera el Mesías. Y había esa profecía que decían, se está cumpliendo. Eres Elías, el que había de venir. Otros, el profeta Jeremías, que murió también. Y otros, algunos de los profetas. Bien, bien, no sabemos quién eres. Fijaros que ellos intentaban poner a Jesucristo en un contexto religioso. Bien, el Señor escucha. Bien, el Señor atiende. Pero entonces pone el dedo en la llaga y dice, ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? No sé qué pensaron los demás apóstoles en ese momento. Me encanta Pedro. Creo que era bastante... Me identifico con Él. Rápido en hablar. Reaccionario en sus cosas. Pero en esta ocasión abrió sus labios sabiamente. Cuando Él dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el ungido. Eres aquel que se dijo en el Antiguo Testamento que vendría para redimir y salvar a su pueblo. El Goel, el Redentor. Pero dijo algo más. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y qué gran frase que hizo Pedro. Qué gran aclaración y aclamación de quién era aquel que estaba teniendo delante. Estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios. Salmo 2 nos lo dice. Hijo, eres tú. Hoy te ha engendrado. Besad al Hijo, nos dirá el Salmo 2. El Antiguo Testamento repetidas veces habla del Hijo. Incluso Isaías, capítulo 53. Quien ha creído a nuestro anuncio sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Esa palabra en hebreo es el retoño de Jehová. Está ahí apuntando al Hijo mismo de Dios. Los creyentes del Antiguo Testamento sabían que Dios tenía un Hijo. Sabía que ese Hijo iba a venir. Dios, habiendo hablado muchas veces y en otros tiempos a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de quién? Del Hijo. Así que Pedro estaba declarando lo que ya el Antiguo Testamento estaba diciendo. Él sabía quién era. Ahora, quiero aclarar algo en este capítulo porque la falta de entendimiento de esto ha llevado a lo que es el cristianismo, voy a hablar claramente del catolicismo, a no entender este pasaje. Porque la palabra nos dice que tú eres Pedro. En el versículo 18. Tú eres benaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fijaros en esto, ¿eh? Cristo está reconociendo en este momento que Dios es su Padre. Pedro le había dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente y Jesucristo dice, ¡Ya, mi Padre te lo reveló! Y te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, ¿sabes las palabras? Edificaré mi iglesia. La iglesia católica ha enseñado que Pedro es el primer Papa. La iglesia católica ha enseñado que Pedro es el que tenía las llaves del cielo y del infierno por estos versículos. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Que sí, más de una vez. Pero ¿es esto lo que Cristo estaba diciendo? No, en absoluto. Cristo le estaba diciendo, tú eres Pedro, la palabra en griego, petros, hey, petros, es como sería en griego, quiere decir piedra. ¡Tú eres una piedra! Aquí en España diríamos, eres un chusco. ¿Verdad que sí? Eres una piedrecita. Tú eres piedra. Pero, y voy a leerlo en griego, Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y sobre qué roca se está refiriendo? ¿Sobre un mortal, un hombre, que el mismo Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás? Al primer Papa, según la iglesia católica, Cristo le llamó Satanás. Pedro mismo dirá en su epístola que Cristo es la roca que despreciaron los edificadores. Pero para nosotros, Él es preciosa. Así que Pedro sabía bien que Él era una piedra. Pero que Cristo era la roca eterna de los siglos. La roca profetizada en el Antiguo Testamento. La roca de salvación. La roca de protección. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando dijo sobre esta roca, edificaré mi iglesia, no se refería a Pedro. En absoluto, Pedro era un pecador mortal como tú y como yo. Pedro necesitó la salvación y la misericordia de Dios para poder ser hecho hijo de Dios como tú y como yo. No demos al hombre la gloria que sólo Dios merece. No nos postremos ante los hombres, por más santos que puedan aparecer. Porque el Señor Jesucristo es el único digno de adoración. Y fijaros bien en lo que Él dijo sobre esta roca, edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo. Bien, nos dirían que los teólogos que en Hechos 2 empieza la iglesia, pero aquí Cristo ya está hablando de su iglesia. ¿Y quién es esa iglesia? Aquellos que hemos creído, aquellos que hemos arrepentido de nuestros pecados, aquellos que hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios como Pedro hizo en esta ocasión. Y hermanos, tenemos esperanza. En estas mismas palabras, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Muchas veces interpretamos mal este versículo creyendo que el Hades nos ataca y nosotros nos defendemos. ¿Verdad que sí? Pero la palabra es muy claramente establecida. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Ves esa palabra? Esa palabra no es defensiva, es ofensiva. Es un ataque directo hacia una puerta que está cerrada y la golpeas y no prevalece, no aguanta el embate, no aguanta el ataque. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo, sí, las puertas del Hades no van a aguantar el ataque de esta iglesia, esa redención, porque van a ser rescatados miles de hombres, de mujeres que estaban encerrados directamente al infierno. Pero yo tendré misericordia de ellos. Yo los salvaré, porque yo he venido para salvar a los perdidos. Este es el Señor Jesucristo. La salvación no es por Pedro, la salvación no es por la Virgen, por más buena persona que hubiera sido ella misma era pecadora. La salvación no es por ningún credo, o por ninguna constitución, o por ninguna exclamación de un teólogo popular. La salvación es por el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Ahora, me gustaría que pensáramos en lo que acabo de decir. No sé si ha aparecido ahí en YouTube, los que me estáis siguiendo, el título del mensaje. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo un impostor? ¿O era el Hijo de Dios? C.S. Lewis escribió un libro llamado Simple Cristianismo, Merit Christianity. En él estableció unos ejemplos que me gusta pensar en ellos, y seguramente tú has escuchado a alguna persona decir, no creo en Cristo, no creo que él era Dios, pero era un buen hombre, era un buen maestro. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Hablando con incrédulos, seguramente, con personas que no han depositado su fe para salvación en el Señor Jesucristo, dice, ¡oh, admiro sus palabras! Fue un buen maestro. ¿De verdad? Me gustaría llevaros en este momento de la predicación a una serie de pensamientos de razón, a una serie de ideas que van a llevarnos en una dirección o en otra. Voy a citar algunas citas, y estoy traduciendo del inglés directamente las citas que he copiado, espero hacerlo bien, pero quiero haceros pensar en unas cosas. El mensaje de Cristo no puede separarse de la persona de Cristo, ¿es que no? Él es quien dijo ser, o era un impostor. Y si era un impostor, tenemos dos alternativas que vamos a ver. Pero eso nos pone a cada uno de nosotros en un dilema que necesitamos concluir en nuestras mentes. No podemos quedarnos a medias. Hay un hombre que se llama Kenneth Scott Lorette, escribió un libro sobre historia del cristianismo, y en este libro, que se publicó en Yale University, o sea, estoy citando a personas con mucha capacidad intelectual, y no quiero que sea un mensaje académico, pero os quiero hacer pensar. Él decía esto, no son sus enseñanzas lo que hacen que Jesús sea alguien tan remarcable, aunque, estas enseñanzas serían suficientes para darle a él esa distinción como la persona más increíble del mundo. Es la combinación de sus enseñanzas con el hombre mismo. Las dos no pueden separarse. Debe ser obvio para cualquier lector que piense, nos sigue diciendo Kenneth Scott, cualquier lector que lee los evangelios y el registro de los evangelios, que Jesús se veía a sí mismo y a su mensaje como algo inseparable. Era un gran maestro, pero era mucho más que eso. Sus enseñanzas en cuanto al reino de Dios, en cuanto a la conducta humana, incluso en cuanto a Dios mismo, eran importantes. Pero no pueden divorciarse de él mismo. Porque desde este punto de vista, las dos están intrínsecamente unidos. ¿Qué está diciendo este gran pensador que habla de la historia del cristianismo? Tú no puedes separar lo que dijo Cristo de lo que era Cristo. si lo que dijo era verdad, lo que era, era verdad. ¿Sí? Y si lo que dijo era verdad y lo que era, era verdad, requiere entonces que tú respondas a esa verdad y pone en ti esa responsabilidad tremenda. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo de él mismo? Y debido al tiempo que tengo no voy a extenderme, pero ¿qué dijo Jesucristo de él mismo? Y hay dos alternativas, hay dos alternativas de lo que él dijo de sí mismo, de lo que él enseñó, de sus palabras. ¿Cuáles son estas dos alternativas? Mira, ¿lo que él dijo era falso o lo que él dijo era verdad? No hay término medio. Vamos a ver estos dos pensamientos. Si lo que él dijo era falso, lo que él dijo de sí mismo y sus palabras era falso, entonces tenemos dos alternativas. La primera es que él sabía que sus palabras eran falsas. ¿Verdad? Él sabía que estaba mintiendo. O a lo mejor, segunda opción, él no sabía que sus palabras eran falsas. ¿Estáis conmigo? Si él sabía que lo que él estaba diciendo era falso, ¿a qué os suena esto? Bueno, es que me da hasta cosa decir lo que voy a enseñar ahora, pero si él sabía que lo que estaba diciendo era falso, esto hace de Cristo un mentiroso. Estaba mintiendo. Entonces, si él estaba mintiendo, y es que me cuesta hasta decirlo, él era un hipócrita, porque sabía que estaba engañando a aquellos que le estaban escuchando y por lo tanto era un hipócrita. Y si era un hipócrita, su justicia, su santidad, su carácter, se convierte en nada, en un impostor. ¿Lo ves? Entonces, si tú dices que Cristo era un gran maestro, yo te voy a decir un momento, a lo mejor él era un mentiroso, y todo lo que dijo era mentira. Ahora, ¿es eso cierto? Estoy presentando el pensamiento, sabemos nosotros, no, y todos me van a decir, no, bien, pero hay muchas personas que dicen, oh, Cristo fue un gran maestro, dijo grandes verdades, pero él no era el hijo de Dios. Entonces mintió, porque él dijo que él era el hijo de Dios, lo acabamos de leer aquí. Ahora, tal vez pusiera a ser que él dijo que él era el hijo de Dios y no sabía que estaba mintiendo. Su razonamiento cognitivo y su manera de pensar se habían obstruido por alguna locura. ¿Verdad? Por lo tanto, si él no era mentiroso porque realmente no se daba cuenta, el pobrecito que estaba mintiendo y todas sus palabras eran falsos, entonces es que sinceramente él estaba engañado. ¿Verdad? ¿Cuántas personas han creído ser un personaje que no son? He escuchado a algunos que se han creído ser Superman y han visto que no eran cuando han saltado de un octavo piso, pero ellos lo creían. Hay personas que creen ser algo que no son porque su mentalidad entra dentro de la esquizofrenia, de la locura. Entonces, si Cristo dijo que él era el Hijo de Dios y no era, pero él mismo se lo había creído, él tenía un problema de locura. Es lógica aplastante, ¿no? Es lógica dura, pero aplastante. Ahora, vamos a seguir el pensamiento. he dicho que si las palabras de Cristo y su vida son inseparables, quieren decir que lo que él dijo era verdad. No nos queda otra. Y si era verdad, entonces, ¿quién es él? Dios. ¿Y quién es él? Señor. Hermanos, amigos, ¿escucháis? Es así de frío y aplastante en nuestra lógica humana y siempre os digo cuando vengáis a este local no os dejéis el cerebro a la puerta. Pensemos, meditemos, estudiemos. ¿Cristo era un mentiroso? ¿O un loco? ¿O era quien decía ser? Y si era quien decía ser, entonces tienes que aceptarlo o rechazarlo, pero no te deja indiferente. No te deja indiferente. ¿Quién es Cristo para ti en esta tarde? Depende cómo respondas a esta pregunta, está en juego tu destino eterno. Pero cristiano que me escuchas, ¿qué hubieras dicho tú si el Señor Jesucristo te pregunta y para ti quién soy yo? Ahora, vamos a considerar algunas cosas que creo que son importantes, vamos un momento también a Marcos 14, vamos a abrir las escrituras, no mucho, solamente en un par de pasajes. Vamos a pensar por un momento que lo que él dijo que él era Dios, pues es falso. No estoy diciendo que lo sea, ¿de acuerdo? Quiero que simplemente haceros pensar, vayamos a Marcos 14, 61, 64. Marcos 14 y versículo 61. Hasta el 64, dice así, Marcos 14, 61, más él callaba y nada respondía, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Fijaros que la pregunta que le está haciendo este sumo sacerdote, que debería saberlo, por eso era el sumo sacerdote, fijaros que es la misma pregunta que el Señor hizo a Pedro, y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, este sacerdote le dice, eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito, del Dios viviente, Jesús le dijo, ego eini, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo, que más necesidad tenemos de testigos, habéis oído la blasfemia, que os parece, y todos ellos le condenaron declarándose ser digno de muerte, ahora, he dicho ego eini en griego, para que veáis la rotundidez de la respuesta que el Señor Jesucristo le hace cuando le preguntan eres tú el hijo del bendito, eres tú el hijo de Dios, en griego sólo hacía falta que dijera Amy, porque en griego el verbo ya tiene implícito el sujeto, pero cuando alguno ponía ego, que quiere decir yo, y el verbo era para darle mucho más énfasis, mucho más fuerza, pero hay otra idea detrás de ese ego Amy, que vais a ver en muchas veces cuando el Señor Jesucristo dice yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy, yo soy, cuando el Señor dice esto, está diciendo las mismas palabras que en hebreo, yo soy el que soy Jehová, ¿os dais cuenta? Por eso, este sumo sacerdote, que sabía ese ego Amy, se quedó aún más asustado, el Señor Jesucristo estaba diciendo, claro que sí, que lo soy, bien, considera esto primeramente, está diciendo que él es Dios, se estaba haciendo a sí mismo Dios al decir que él era el hijo de Dios, ahora si esto fuera falso, entonces tenemos dos alternativas, como he dicho, era falso y estaba mintiendo a propósito o era falso y no lo sabía, bueno, ¿qué pensáis? Jesús nunca mintió, nunca mintió, José fue el gran historiador judío que trabajó por los romanos, habló de él y en sus libros habla de este Joshua Ben David, Jesús hijo de David, que era un hombre y aclara, si es que se puede decir que fuera un hombre y habla de él como un personaje histórico difícil de poder tirar por el suelo, había impactado a la sociedad, hoy en día hay gente que ha negado la historicidad del Señor Jesucristo diciendo que fue un personaje inventado que jamás existió, la estupidez del hombre no tiene límite, es verdad, pero hermanos el Señor Jesucristo no mintió en cuanto a quién era él, por una razón simple, porque si sabe que estaba mintiendo ¿por qué puso su vida? ¿y sabes una cosa aún diré más? si Cristo no era Dios, conozco a once hombres, uno de ellos no falleció, los apóstoles, conozco a once hombres que murieron por una falsedad, porque los once dieron su vida y sellaron con su propia sangre lo que estaban predicando, diciendo, ese hombre con el cual andamos por tres años, era el bendito, el hijo del Dios viviente, ellos sabían que Cristo no mentía, y Cristo mismo, si hubiera mentido y sabiéndolo, hubiera dado su vida por su propia mentida, lo cual no tiene ningún sentido, todos somos creyentes cuando estamos dentro de una trinchera, y lo he dicho varias veces, cuando uno está dentro de una trinchera y oye las balas pasar por su cabeza, no sé por qué todos se vuelven verdaderos creyentes y dicen, ay Dios mío, la otra que dicen es, ay mamma mía, no sé por qué metemos a nuestras madres en las trincheras, pero es verdad, delante de la muerte la gente se tira atrás, Jesucristo abrazó la muerte con valentía, porque sabía quién era su padre, ahora déjame leer de William Lackey, William Lackey fue un filósofo historiador también de Inglaterra, en un libro que él escribió hablando desde la influencia del cristianismo hasta Carlo Magno, escribió lo siguiente, estaba reservado para el cristianismo para presentar al mundo un carácter ideal a través del cual todos los cambios de 18 siglos fueran inspirados en los corazones de los hombres con un amor apasionado esto ha sido capaz de actuar a lo largo de los años de cambiar las naciones los temperamentos y las condiciones y ha sido en el más alto patrón de la virtud que esto se ha conseguido ha sido en la más fuerte de las prácticas el corto reportaje que nos da de tres años de su vida ha hecho más para regenerar y para cambiar a la humanidad que todos los filósofos historiadores pensadores y moralistas de la historia Cristo cambió la historia de la humanidad un mentiroso jamás lo hubiera hecho un loco jamás lo hubiera hecho pero el señor jesucristo que era el hijo de dios cambió la historia de la humanidad por eso vuelvo a preguntarte quién es Cristo para ti philip schaaf gran historiador también tengo ahí los libros en el despacho si queréis mirarlos en sus libros de historia del cristianismo dice que el testimonio si no fuera verdad el testimonio de Cristo tiene que ser o una blasfemia o una locura él mismo dice esto la primera hipótesis no puede aguantarse por sí mismo debido a la pureza moral y dignidad del señor jesucristo cuando estudiamos el carácter de ese hombre que andó en los caminos de galilea vemos que su carácter moral y su pureza son tan grandes que no podía ser mentiroso no entra dentro de su patrón de comportamiento en todo su trabajo sus palabras es revelado esta manera de ser ahora por otro lado un autoengaño aquello que os decía una locura no puede ser dada en un momento tan espontáneo en una caída intelectual no tiene sentido no tiene un claro sentido de hecho no tiene ningún sentido y por lo tanto debe ser rechazado como puede ser tan entusiasta un hombre que está loco un hombre que nunca en ningún momento perdió el equilibrio de su mente que fue capaz de permanecer sereno delante de las luchas y las persecuciones las preguntas quien de una forma calmada y de una forma deliberada llegó a predicir su muerte en la cruz su resurrección al tercer día y también la entrega del Espíritu Santo el fundamento de la iglesia la destrucción de Jerusalén predicciones que se cumplieron literalmente un carácter tan original tan completo tan uniformemente consistente tan perfecto que no hay hombre que pudiera ser como él por eso él estaba por encima de toda la grandeza humana por lo tanto no puede ser ni fraude ni ficción el poeta ha dicho de una forma clara que el más grande caso del Señor Jesucristo es que él fue más que un héroe tendríamos que tener algo más grande que Jesús para inventar a Jesús hermanos es claro ¿verdad que sí? las evidencias de su carácter de su persona de sus profecías de lo que él mismo dijo que iba a pasar hace que sea imposible que él fuera un mentiroso o un lunático por lo tanto solo nos queda una alternativa una alternativa que me gustaría que pensáramos por un momento si él no fue ni un lunático ni un mentiroso él es quien dijo ser ¿qué vas a hacer con ello? el hombre quiere a un filósofo a un pensador quiere alguien como Sócrates o Platón con dichos peculiares pero no quiere un salvador ¿y sabéis por qué no quiere un salvador? porque eso implica reconocer que lo necesita eso implica reconocer que somos pecadores dignos del mismísimo infierno eso implica reconocer que fueron mis pecados quienes llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario y eso al hombre no le gusta por eso nos vestimos de todo aquello que pueda ser bien delante de Dios como nuestra propia justicia nos creemos buena gente ¿verdad que sí? yo yo soy un buen hombre no robo no miento no miento tanto pero no nos damos cuenta lo viles que somos hasta qué punto puede llegar la maldad humana hermanos no somos conscientes la brutalidad la brutalidad que podemos llevar a hacer no somos conscientes hace un tiempo atrás vi una película a lo mejor la habéis visto y me impresionó una frase que dijo al principio se llama Furi es de un grupo de soldados en un carro de combate y uno de los soldados dijo la guerra demuestra hasta qué punto el hombre puede ser un animal lo que un hombre hace a otro hombre en la guerra a un semejante suyo todos nosotros somos capaces de hacer esas cosas todos nosotros bajo presión podríamos apoyar al más vil de los hombres como miles de alemanes hicieron durante el tiempo del fascismo de Hitler ninguno de nosotros es bueno por eso vino Jesucristo a morir por nosotros la pregunta es ¿qué vas a hacer con Cristo? ahora dejadme ya llegar a un punto último en este mensaje y ser bastante práctico ¿quién es Cristo para ti? hazme salvador qué bueno tienes vida eterna qué bien has confesado tus pecados y le has pedido perdón al Señor por tus pecados qué bien vas a ir al cielo qué bueno pero vuelvo a hacerte la pregunta amado hermano ¿quién es Cristo para ti? porque a veces Cristo es alguien necesario en la vida cristiana pero no es el amado de nuestras almas no le amamos no le amamos no hay nada en nuestro corazón porque hemos acercado a Cristo para recibir de él aquellas cosas que nos interesan ¿cuántas veces decimos amar a alguien por lo que recibimos de ese alguien? ¿verdad? ¿cuántas veces amamos y decimos yo te amo yo te amo sí yo te amo y luego te apuñalo yo lo he hecho yo sé de lo que estoy hablando a mí no me lo han hecho yo lo he hecho y con Cristo pasa lo mismo le amamos por lo que recibimos de él pero quién es él para vosotros para mí hablaba con con una hermana es una bendición para mi vida me dice Cristo es para mí mi esposo a mí me cuesta como varón verle como esposo lo reconozco pero creo que no hay mayor amor que este de verle a él como lo más cercano en tu vida lo más tierno en tu vida verdad Dani te acuerdas una vez que dije enamorarse de Cristo a veces bromeamos de ello y yo digo oye enamorarme de Cristo eso hace no sé cuántos años hace que lo hablamos verdad sí hermano enamórate de Cristo enamórate haz que tu corazón cuando tú leas la Biblia y leas lo que él hizo y como él era y como actuaba tu amor hacia él sea tan grande que desees estar a su lado día y noche que desees realmente conocerle porque le conocemos en la escuela dominical y a veces aquí están los niños le contamos de los milagros del pan y de los peces y los milagros que hizo y las cosas que hizo y no sé qué pero conocemos a Cristo lo hemos estudiado como él es una de las cosas que el amor hace es moverte a conocer a la otra persona dime qué cómo eras cuando eras niño qué hacías dónde estuviste dónde viajaste qué te gusta dónde te gustaría ir hacemos preguntas porque queremos formar parte de la vida de esa persona y queremos que esa persona forme parte de nuestra vida no es así o me equivoco empezamos horas y horas de charlar y compartir y estar quién es Cristo para ti venimos a la iglesia cantamos y mentimos ya mentimos porque cantamos letras bonitas pero no las vivimos y nos comportamos pues eso como incrédulos algunas veces porque Cristo no es el todo para mí y en este momento en mi propia vida y hermanos yo no de verdad el Señor lo sabe no estoy diciendo vosotros vosotros no yo estoy predicándome a mí mismo a mi propio corazón pensando en las predicaciones aquí en la iglesia a través de los canales Señor enséñame qué debo hablar a mis hermanos qué debo hablar ayer con los varones hablábamos yo podría estar dando predicaciones sobre la familia cómo el marido debe tratar a la esposa y cómo la esposa debe tratar al marido y cómo los niños deben ser tratados y predicar sobre la familia y hay hermanos que lo hacen en Youtube hay muy buenos hermanos que hacen eso pero mi corazón tiene dos cargas en este momento y las dos vas unidas la primera es Cristo quiero conocerle quiero amarle quiero saber de él qué va a pasar Cristo y las el ministerio de la fundación bíblica y espero que también de la iglesia es cristocéntrico totalmente cristocéntrico la segunda carga de los mensajes que estamos predicando en nuestros días es que él viene pronto él viene pronto en ese aspecto podemos volver a imaginar un par de enamorados ¿verdad que sí? ¡Ey! ¡Va a venir! ¡Va a venir mi chico! ¡Va a venir mi chica! ¿Y qué haces? ¿Ah? Alexander te presentas ahí con las greñas y con... te preparas para impresionarle a ella o a él ¿eh? te aseguras que ¡ah! ¡Uy! no huelo a ajo ¡qué bien! te preparas porque el amor te mueve a la acción te mueve el amor a Cristo a la acción ¿quién es Cristo para ti? yo espero que si hay alguien que aún no le ha reconocido como salvador personal a través de las líneas el vídeo que verán después a través de los que estáis aquí lo hagáis hoy el Señor nos está dando oportunidades para la salvación hoy y si alguno de nosotros no le ama lo suficiente el Señor te ha dado tiempo porque si Él viniera y te presentas delante de su presencia con pecados en tu vida y con corazones fríos ¿qué le vas a decir? por eso el Señor está tardando para preparar el corazón de su iglesia de su novia para amarle con toda nuestra alma así que termino este mensaje diciendo esto Él no era un impostor no era un mentiroso no era un loco Él era quien dijo ser el Hijo del Dios viviente ¿quién es Cristo para ti? vamos a hablar Padre toma este mensaje Señor toca los corazones mi vida misma ya ha sido tocada por Él y te doy las gracias grandes hombres de la historia quedaron apasionados viendo quién era Cristo el mismo Napoleón recordaba una cita que no he leído en el mensaje pero hablaba de Cristo y Josefo el historiador romano hablaba de Cristo todos ellos Padre pero todos ellos eran hombres el Hijo del Hombre el Señor Jesucristo es diferente a cualquier otro hombre Él era tu Hijo Padre ayúdanos a amarte no queremos que seas un concepto en nuestra mente ni admirar su doctrina y sus palabras y sus milagros y olvidar quién era Él enséñanos a amarle porque nuestro amor es imperfecto y finito egoísta muchísimas veces y cuando decimos amar mientras decimos amar y besamos con los labios pisamos los pies perdónanos por ello Padre y enséñanos a que de verdad amemos con un corazón puro íntegro entregado a Ti te lo pido en el nombre de Cristo amén